Gracias a todos por ser una gran audiencia Gracias a todos por acompañarnos esta tarde Gracias a todos los que han podido apoyarnos con un pequeño donativo De verdad que esto nos hace el día Como les estábamos platicando, bueno, estamos preparando el jueves Vamos a presentar en vivo a Leo Sacks Y vamos a tener discos a la venta también Por ahí si alguien se apunta, bueno, pues con todo gusto Nos ponemos de acuerdo para ver Entregamos en cualquier estación del Metro No, no se crean Pero ya nos ponemos de acuerdo para entregarle su disco Y este, bueno, pues de momento nos vamos con una melodía más de los Beatles Nos estamos despidiendo de ustedes Un par de melodías más ya para no aburrirlos tanto Y nos vamos con eso que se llama I need you, te necesito Un par de melodías más que no aburrirlos Un par de melodías más que no aburrirlos tanto 15 minutos I need you Said you had a thing or a joke to tell me Oh, what's sad to know you would accept me I didn't realize I saw it in your eyes You told me Oh, yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore I can't remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore I need you I can't remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you 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 And Well, once more By the way The number of accounts The number of accounts For those who can Seguimos apoyando Muchas gracias Family and amigos Alumnos and ex-alumnos A todos A todas Chiquillos Chiquillos La recomendación No le tengan miedo al bicho Si existe Es contagioso Pero no hay que apanicarse Simplemente hay que seguir Las medidas de seguridad Recomendadas Porque es más peligroso el miedo Que la misma enfermedad Es más peligroso el miedo Que el hambre Así es Gracias a todos Gracias a todas Y bueno Aquí hemos tenido Algunas bajas Durante lo que va de Pues lo que va Desde el año pasado Hasta la fecha Nuestro primo Carlos Nuestro cuñado Mi papá Brenda Y Margarita Y de los que no nos enteramos Para ellos Es esto que se llama Sonándolo Un, dos, tres, 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 tres Un, dos, tres, 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 tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!